Gracias por continuar junto a nosotros a través de la red digital MTB y un tema muy importante. Hace rato mostrabas la imagen del hospital San Juan de Dios donde la gente tiene que hacer fila desde la madrugada o veinticuatro horas antes para obtener una ficha para la atención médica requerida de acuerdo al problema de salud que presente. Y hoy estamos con el doctor Alec Arancibia, es neurólogo, especialista, con quien vamos a conversar y él se especializa en el tema de la epilepsia. Además, se viene una campaña importante por este tema. Doctor, ¿cómo está? Buen día, gracias por haber accedido a la invitación. Muy bien, muchas gracias por el espacio. Sí, en este caso, digamos, el tema que vamos a tratar, lo que es epilepsia, en qué consiste la enfermedad y más o menos el evento que estamos próximos a realizar el veintidós de marzo. Doctor, bueno, la epilepsia es conocida por el hecho de que en su momento se dijo, o de acuerdo a al tema de salud, de que no es un tema atrapable, no tiene cura. La persona que nace con ello, o sea, ha sido difícil saber de que se ha podido recuperar o ha perdido, ha perdido esa enfermedad. Muy bien. En primer lugar, hay que saber que la epilepsia es una enfermedad crónica, no contagiosa, y hay epilepsias que se pueden tratar. Normalmente el 100% de pacientes con epilepsia, el 70% se pueden controlar con medicación, pero lamentablemente hay un 30% que son refractarios, y en esos tipos de pacientes uno tiene que buscar otro tipo de alternativa, como es la cirugía de la epilepsia. Ya, y es tratable, sí. Sí, el 70% se puede controlar con medicación, pero hay un 30% que, por más que usemos todos los anticonvulsivos, anticrisis, medicamentos que haya, no se puede controlar, y en eso sí se tendría que ver una opción, lo que es la cirugía. Y con cirugía, la persona puede recuperar, puede quedar sana de ello, no puede volver a tener esos síntomas o las convulsiones que a veces tienen, y estas personas, bueno, caen en el lugar, en el espacio donde se encuentran, ¿por qué? Porque no es algo que es prevenible del instante. Sí, hay diferentes tipos de epilepsia dentro de las que se pueden operar, no todas también se pueden operar, hay otros dispositivos como tipo marcapaso, que nosotros lo llamamos DBS o estimulador vagal, que es otro tipo de dispositivo que trata de frenar lo que es la convulsión, es otro tipo de cirugía. ¿Cuántos tipos de epilepsia? La epilepsia es multifactorial, pueden ser de causa cultural, pueden ser genéticos, puede ser secundario a un cuadro infeccioso, puede ser secundario a un traumatismo, es metabólico, o sea, es diferentes tipos de epilepsia y dependiendo de qué parte de su cerebro genera la crisis, también se manifiesta diferente. ¿Dónde se inicia o dónde se genera en la parte del cuerpo? ¿Es directamente en el cerebro? ¿Afecta otro síntoma de la cabeza o proviene de ese cuerpo? Es una descarga anormal eléctrica cerebral y eso es lo que genera como un cortocircuito a nivel cerebral y genera las convulsiones. ¿Cómo se puede tener el cuidado? Con medicación, no hay forma de prevenir, no hay forma de saber si vas a tener convulsiones, no hay epilepsia que son, tiene una predisposición genética, pero con medicación se puede controlar. En Bolivia, en Santa Cruz especialmente, hay centros médicos, en los hospitales públicos, ¿se puede tener la especialista exclusivo para este tipo de enfermedad? Sí, hoy en día sí, antes no había médicos especialistas en epilepsia, hoy en día hay neuropediatras, neurólogos adultos que se especializan en epilepsia y el trabajo de estos médicos es tratar de localizar qué tipo de epilepsia tiene, de qué parte de su cerebro viene la crisis y con un neurocirujano también especialista en epilepsia tratar de darle otra opción que es la cirugía de la epilepsia. ¿Cuándo detectar? ¿En qué momento, doctor, ya cuando uno tiene una edad avanzada, en niños recién nacidos, en una edad determinada o cuáles serían los síntomas para poder decir o mi hijo o yo padezco o esa persona padece de epilepsia? Las edades más frecuentes de inicio de epilepsia son en niños menores de 5 años y en personas mayores de 65 años, son las edades más frecuentes, pero puede aparecer a cualquier edad. ¿Y cuáles serían los síntomas o cómo es que percibir de que yo tengo esa enfermedad o cuándo me va a venir? Lo típico que uno conoce son las convulsiones típicas donde pierde la conciencia, a veces tiene una hipersalivación, que saliva mucho, relaja los estínteres, hay movimientos sincrónicos anormales, que normalmente eso dura menos de un minuto, lo que a veces puede tardar es en recuperar la conciencia, que eso tarda de 5 a 10 minutos. ¿Y la consecuencia? Genera un deterioro cognitivo y un deterioro en cuanto a lo intelectual y el desarrollo psicomotor más que eso en los niños. ¿Esto durante el tiempo de existencia? A ver, si un niño de 5 o 6 años adece de ello, en transcurrir de los tiempos, de los años, a una cierta edad, como que pierde noción, como que pierde espacio mental. Sí, es lo que a veces nosotros le decimos a los pacientes, como para que entienda el paciente, nosotros le decimos, tenemos que evitar que tengan las crisis, controlar con la medicación, porque lamentablemente esto genera como un daño a nivel cerebral, que es como yo le digo al paciente, esto te quema el cerebro y esto te puede generar muchos problemas en un futuro. ¿Qué tipo de medicamentos? Hay diferentes tipos de medicamentos, la mayoría son anticonvulsivos, de hecho hoy en día hay fármacos que son inaccesibles para pacientes de escasos recursos y esa es una de las razones que nosotros estamos tratando de difundir lo que es la epilepsia y hay epilepsias que se pueden tratar con medicación, pero lamentablemente el paciente no puede acceder a ese medicamento por el alto costo de la medicación. Doctor, pero a ver, en el sistema de salud público del país, no solamente de Santa Cruz, y es el problema que tenemos, este tipo de enfermedades no esperan, no esperan un paro médico, un paro de trabajadores, de que no hay ítem, de que no hay el médico, de que no hay el trabajador, de que no hay camilla, que no hay espacio, o sea, la enfermedad no espera acciones o determinaciones por una reivindicación, o sea, esos son los problemas existentes. ¿Cómo llegar a tener la atención? Hay campañas de prevención, hay campañas frecuentemente, la gente puede llegar a un centro médico y le puede decir, yo sufro de esto, lo pueden tratar o tiene que esperar, ¿cómo es? Sí, es un problema, este es un problema social, el hecho de que el paciente de escasos recursos no puede acceder a la medicación, genera que el paciente siga convulsionando y ese deterioro, las convulsiones, cuanto más crisis tenga el paciente, más deterioro tiene el paciente. Ahora, nosotros estamos tratando de difundir lo que es la epilepsia, conocer la epilepsia, qué hacer en casos de epilepsia, qué hace una persona si le da una crisis en la calle y tratar de ver, digamos, si el gobierno presta atención para que el gobierno pueda dar una ayuda en cuanto al tratamiento, porque como les decía, la gente de casos de escasos recursos no puede acceder al tratamiento, le estoy hablando de medicamentos, que hay una diferencia, que valen medicamentos de 3 bolivianos a una diferencia de 20 bolivianos, y esos medicamentos de 20 bolivianos hay pacientes que toman 3, 4 comprimidos por día. Imagínese, son 20 bolivianos, estamos hablando de 80 bolivianos diarios. Y eso mínimo tiene que tomar dos años un paciente diagnosticado con efilentro. Doctor, ¿qué va a haber en este mes? El 22 de marzo estamos haciendo, el 26 de este marzo se recuerda el Día Internacional de la Concientización, lo que es epilepsia, y nosotros estamos haciendo un evento conjunto con la Sociedad de Cruceña Neurología, un evento que vamos a partir desde la calle 21 de mayo y Cañoto hasta la Manzana 1. Vamos a hacer una marcha para, con todos los pacientes que tienen epilepsia, con un grupo que de acá de Santa Cruz que se llama ALCE, Asociación de Lucha contra la Epilepsia Santa Cruz, vamos a marchar todos los médicos neurólogos con los pacientes hasta la plaza y en la plaza vamos a hacer un evento donde vamos a tratar de informar, sacar las dudas, qué cosas hacer, cómo tramitar un certificado de discapacidad, si le corresponde un certificado de discapacidad, qué tipo de ayuda puede dar el gobierno y eso, una manera de orientar y hacer conocer lo que es la epilepsia. Entonces el 26 de marzo, para que la gente pueda llegar hasta este lugar, ¿a qué hora? El 26 de marzo es el Día Internacional de la Epilepsia, pero nosotros vamos a hacer el 22, el 22 a las 15.30 hasta las 19.00. ¿Algún número telefónico? Se puede comunicar con la página social de ALCE, Asociación de Lucha contra la Epilepsia Santa Cruz, o en caso que quieran comunicarse conmigo, cualquier información es 760-27620. Perfecto, ahí está la invitación para el 22 entonces en Santa Cruz, una gran marcha que van a estar presentes las personas que sufren esos síntomas y si usted considera de que sufre de ello, puede participar y además recaudar la mayor información para que pueda tener una prevención debida. Doctor, queremos agradecerle algo más para acotar, o si no, queremos agradecerle por este espacio, por el momento que se ha dado para poder venir y hablarle a la población. No, muchas gracias a ustedes por el espacio, May, y la idea es tratar de difundir lo que es la enfermedad, saber que no es contagiosa y saber que hay epilepsias que se pueden tratar. Perfecto, ahí estaba el doctor Alec Arancidia, neurólogo, especialista en epilepsia, ya sabe, el 26 de este mes se recuerda el día de la epilepsia, pero el 22 va a haber una gran marcha donde van a estar presentes y usted también queda invitado. Una pausa y ya regresamos a través de noticias de las redes digitales. 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 ya de una un churraquito que churrasco ni que nada ahorita mismo me das todo tu sueldo porque aquí en la casa hay hartas cosas para gastar y nada nada de churrasco hay hartas cosas que hacer en la casa que hiciste como que que hiciste si apenas te toque sos muy marica móvil saliste de acá y me voy a llevar esto mierda como puede aguantar tanto mi hermano como puedes permitir que tu mujer te agreda de manera física económica y psicológicamente eso está muy mal de hecho la ley 348 también nos ampara a nosotros los hombres hermanos hay una fundación que se llama la casa del hombre del oriente donde puedes ir y ahí hacen que tus derechos constitucionales se respeten